La quitan, no, seguimos, seguimos teniendo el control, centro, 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 viene Mena, golazo amigos, golazo, 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 golazo Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que estén viendo este video Muchas gracias de antemano por estar aquí en el canal apoyando nuevamente Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita para que puedas enterarte de los nuevos videos que se vienen al canal Hoy vamos a seguir con esta serie de videos del Mundial de Qatar 2022 aquí en FIFA Mobile En el anterior video quedamos 1-1 frente a Qatar, estamos en segunda posición en la tabla de grupos Vamos a ver si podemos ganarle a Países Bajos o como todo el mundo lo conoce, Holanda Esperemos que sí podamos ganar para así poder pasar a octavos de final No perdamos más tiempo y empecemos con el partido Recuerda que puedes dejar tu like para así poder motivarme a subir más contenido Comparte también este video con todos tus amigos o familiares para poder llegar a muchas más personas Muy bien, vemos que están entrando los dos equipos a la cancha Vemos las alineaciones de ambos equipos, están entrando los jugadores Este partido tenemos que ganarlo sí o sí porque estamos un poquito complicados Estamos en segunda posición de la tabla de grupos Tenemos nada más que un punto así que debemos ganar sí o sí este partido También amigos recordarle a todas las personas que no han visto el primer video Esta serie de videos tiene como objetivo ganar la Copa Mundial Qatar 2022 aquí en FIFA Mobile Con la selección de mi equipo que es Ecuador Así que los invito a ver el primer video de esta serie que está muy bueno Le dediqué mucho tiempo en lo que es la edición Empatamos 1-1, vayan a verlo, está muy entretenido Muy bien, nos vamos aquí por la banda con plata Vamos haciendo un amague, vamos, 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 plata Centro, centro, centro Muy bien, casi me la quitan No, seguimos, seguimos teniendo el control Centro, centro, centro Viene Mena Golazo amigos, golazo, 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 golazo Gol, 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 gol Sí, sí, amigos, muy bien Empezamos con pie derecho amigos Empezamos con pie derecho Estamos viendo ya la repetición del video Qué cabezazo que mete Mena Para poder hacer ese gol amigos 1-0 Empezamos con pie derecho Al minuto 10 prácticamente Ya empezamos ganando amigos Y así tenemos que seguir amigos Teniendo el control del balón No dejándonos atacar tanto por el rival Seguimos aquí cubriendo, cubriendo Seguimos, nos deslizamos un poco Ok, tiro libre Bueno, tiro de esquina, perdón Tiro de esquina Tenemos que tratar de no dar tantos tiros de esquina Tiros libres Ni cometer faltas Porque esas jugadas son peligrosas para nosotros No vamos con Valencia No vamos con Ender Valencia No sé qué acabo de hacer sinceramente amigos Ni yo sé lo que acabo de hacer En serio La verdad es que a veces me dan mis laxos brutos Donde no sé lo que hago Acabo de botar el balón sin razón alguna Nadie me estaba Bueno, sí me estaban cubriendo Pero tampoco era para tanto No sé por qué la boté Muy bien Seguimos, seguimos amigos Seguimos Vamos ganando Que eso es lo importante 1 a 0 Le vamos ganando a Holanda Y eso es muy bueno Tratamos de recuperar el balón por ahí Pero bueno, la botamos No importa Saque para Holanda Cubramos, cubramos, cubramos Tenemos que seguir cubriendo Ok, ok, ok No dejemos que nos ataquen tanto No dejemos que nos ataquen tanto Ok, peligro, peligro amigos Peligros, 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 peligros No, 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 no Cubre, cubre, cubre No puede ser 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 amigos No puede ser No puede ser, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo En serio no me lo puedo creer En serio no puedo creer lo malo que soy Amigos, es increíble Como nos pudimos dejar empatar Íbamos ganando amigos Íbamos ganando, pero no importa No importa, metámosle fe, metámosle fe Que podemos ganar este partido Aún queda mucho tiempo, aún nada está dicho todavía Podemos ganar amigos Vamos tocando por aquí, tocando por allá Toque para plata Vámonos por aquí con Valencia Toque para Caicedo, tócale, tócale para Caicedo Viene Caicedo, centra la Caicedo, centra la Gol, 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 gol Gol amigos, golazo, golazo Es increíble amigo, increíble Increíble, esto se merece Un like amigos, esto se merece Un like, deja tu like amigo Que increíble gol, miren que Precioso pase y que cabezazo Que mete Ener Valencia amigos Estamos ganando nuevamente 2-1 Ecuador Ganándole a A Holanda amigos Sigamos así, sigamos así Que podemos ganar esto Estamos jugando muy bien amigos Estamos jugando muy bien Amigos, en serio, yo no sé ustedes Pero esto se merece un like Estamos ganando amigos Que increíble golazo Vamos ganando Final del primer tiempo Final del primer tiempo 2-1 Le estamos ganando A Holanda amigos Que partidazo que estamos jugando El día de hoy Empezamos nuevamente Con el segundo tiempo Vamos amigos Vamos que tenemos que ganar Tenemos que ganar No dejemos que nos empaten Mucho menos que nos ganen Amigos Mantengamos el resultado Ok Jugada peligrosa por aquí Jugada peligrosa por acá Cúbrelo No, 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 no No puede ser No puede ser Jugada peligrosa No, 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 no Cubre, cubre, cubre Uy Dios mío santo La que me acabo de salvar Amigos De la que me acabo de salvar Pero aún no se va el peligro Del área amigos Por favor Bótala del área Bótala No, no puede ser Cúbrela No, por favor Por favor Ya saquen ese balón del área amigos Esto está muy tenso amigos Está muy tenso No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser Están a punto de empatarnos amigos Están atacando con todo Pero bueno Estamos haciendo la lucha Lo mejor que podamos hacer Para que no nos empaten Vamos Cúbrele, cúbrele Quítale el balón No puede ser No puede ser No puede ser Amigos No me lo creo En serio No me lo creo No me lo puedo creer Esto es increíble Íbamos ganando amigos Íbamos ganando Y ya nos empataron En serio Nos acaban de empatar amigos No me lo puedo creer Nos acaban de empatar Íbamos ganando Por favor 2 a 2 Ya está este partido Después que íbamos ganando Ya nos acaban de empatar amigos 66 minutos Y ya van transcurriendo Pero no importa No importa Vamos 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 Que nosotros podemos Toca la Valencia Tócala para el centro Pégale Mena Pégale No Por Dios santo Ese pase Hubiera sido El pase Del gol Pero lo cubrieron Amigos Lo bloquearon No dejaron Que ese pase Llegue a su destinatario Amigos No importa No importa Hay que luchar Hay que luchar Como todo buen ecuatoriano Sigamos con la lucha Muy bien Nos barremos por aquí Tócale con plata Vámonos 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 Nos están empatando amigos Íbamos ganando Y nos empataron Ok El árbitro dice Que es una falta Falta peligrosa Ojalá que no nos metan En huele aquí amigos Tenemos que cubrir con todo Vamos Uy Dios mío santo La que me acabo de salvar De nuevo Están atacando con todo Holanda nos quiere ganar Pero no nos vamos a dejar amigo No nos vamos a dejar Sigamos por aquí Vamos con Ibarra Por favor Por el lado de acá Toca 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 el balón Toca el balón Toca el balón Vamos tocando Lo vamos tocando Vámonos con plata Vámonos con Valencia Tócala por acá Por favor Tócala 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 Céntrala Por favor Viene Ender Pégale Ender Pégale Ender Gol 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 Amigos Gol 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 Eso es amigos Eso es Increíble Increíble Ni yo me lo puedo creer Como acaba de entrar Ese balón Amigos La luchamos Amigos La luchamos Y pudimos Ganar este partido Ya está casi ganado Solo falta Un minuto Para que se acabe El tiempo Y acabamos de meter El tercer gol Amigos Acaba de terminar El partido final Del partido 3 a 2 Acabamos de ganar Amigos Increíble Esto es una prueba Amigos De que nunca Nos debemos rendir Amigos Siempre tenemos Que luchar Siempre tenemos Que luchar Hasta el último Minuto Para poder Llegar a nuestras Metas Amigos Acabamos de ganar Este partido Que la verdad Estuvo buenísimo 3 a 2 Le ganamos A Holanda O Países Bajos Como lo llamen Amigos Esto se merece Un buen like Comparte el video También con tus amigos Para que también lo vean Suscríbete Si uno no lo está Suscrito Muchas gracias Por haber estado Aquí en este video Nos vemos En un próximo video Adiós